Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. ¿O no? Lo dice la ley, pero hay ocasiones en las que personas o países están siendo señalados como culpables sin que se muestren evidencias de ello. La tragedia del avión Malasio en el este de Ucrania despierta muchas preguntas, pero algunos ya parecen saber las respuestas de antemano. ¿Por qué sucedió este incidente? ¿Quién fue el culpable? La investigación ya ha emitido su informe, pero ¿coincidirá con las especulaciones o se ha basado realmente en evidencias justas? Bienvenidos al Zoom. ¡Comenzamos! El 17 de julio del año 2014, un avión, un Boeing 777 de la compañía Malasia Airlines estrellaba en el este de Ucrania. 298 personas perdían la vida. Nuestra cadena fue una de las primeras a nivel mundial en llegar al lugar de los hechos. Un Boeing 777 de las aerolíneas Malasia se ha estrellado en el este de Ucrania. Se informa que a bordo viajaban unas 300 personas. Según una fuente del Ministerio de Emergencias del país, un centenar de cuerpos ha sido hallado en el lugar del accidente. Más datos con nuestro corresponsal Francisco Huaguita, que se encuentra en el lugar de los hechos. Después de seis horas del accidente aéreo, aquí los bomberos siguen intentando apagar el último fuego que queda en la parte principal, que es esta de los restos del avión de las aerolíneas Malasias. Bueno, pues sí, ya lo han visto. Ese mismo día, en esas horas, yo estaba presentando los informativos, trabajando y los datos, las versiones, las hipótesis, iban de un lado para otro. Pero no solo a los periodistas nos asaltan las preguntas. Una tragedia, sí, seguro que despierta en ustedes incógnitas. ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? ¿Un accidente o hay algo más? Bueno, al instante, desde los medios occidentales y también desde otras partes del mundo, ya parecían tener las respuestas. Vamos a ver algunos ejemplos que nos dejan las redes sociales, las cuentas de distintos medios. Vengan conmigo, vamos a repasar algunos de esos titulares. Por ejemplo, vemos aquí, BBC News ya habla de partes de un misil ruso. También vemos desde The Independent, fragmentos de misil ruso del sistema Buk. Ya se sabía a las pocas horas que había sido un misil del sistema Buk. Y así podríamos estar continuando durante bastantes minutos. Lo que le queremos decir con esto es que, a las horas después de ese derribo, de esa catástrofe, todo el mundo parecía tener claro quién era el culpable. Lo que sabemos, lo hemos visto en las redes sociales. Hemos visto los vídeos, las fotos de los separatistas prorrusos jactándose de haber derribado un avión. Y las quitaron de la web cuando se supo que había sido un avión de pasajeros. Como ha dicho la señorita Harf, basarse en Facebook, en Internet, bueno, esto no es muy propio de Estados Unidos, o al menos sí lo es de la inteligencia, la inteligencia del ejército, el señor Michael Flynn, que decía que había que creer todo lo que estaba en Internet o en los medios de comunicación. El Departamento de Estado afirma que Rusia planificó enviar armas aún más poderosas a los separatistas de Ucrania del Este. El embajador dice que Rusia envía tanques, vehículos blindados, artillería y lanzadores múltiples de misiles. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa afirma que las fuerzas prorrusas han desplegado armas pesadas en el este de Ucrania. Vemos una gran cantidad de equipamiento militar en comparación con la registrada al inicio del conflicto. Ahora hay mucho más y proviene de alguna parte. Bueno, ellos ya tienen sus conclusiones, las tenían desde hace tiempo, si ustedes ya lo saben. Pero, ¿qué piensan? Puestos a vaticinar, nosotros les preguntamos a vosotros ¿quién derribó el avión malasio en el este de Ucrania? Como siempre, hemos salido a la calle y esto es lo que nos han contestado. En mi opinión, está claro que se lanzó un misil Buk y no hay muchos que cuenten con la autoridad de hacerlo. Pues para mí, esto lleva a una conclusión muy simple. No puedo darle mi opinión, no he investigado sobre el tema, pero estoy convencido de que los rusos están causando enormes problemas allí. Soy profesor de ciencias políticas rusas y creo firmemente en que Rusia está involucrada de manera activa en lo que está pasando en el este de Ucrania y es responsable de ello. Ahora sí, Rusia, ¿no? Veo yo. Veo Rusia. No lo sé, no estoy demasiado puesta en este tema, pero por lo que he oído hablar, creo que ha sido Rusia. Ya lo han oído, estas son las respuestas que ustedes nos han dado. Como siempre les digo, ustedes son los que se tienen que generar su propia opinión sin que nadie les engañe. Y como no podemos preguntarles a todos ustedes en la calle y han visto la importancia que tiene para Occidente y en concreto para Estados Unidos, las redes sociales e Internet, bueno, pues nosotros también les damos la oportunidad. Dejen sus opiniones, sus pensamientos y sus preguntas en nuestra dirección de Twitter o en nuestra página de Facebook. ¿Qué es lo que piensan en torno a la catástrofe del MH17 estrellado en el este de Ucrania y en torno a ese informe recién publicado? Para que ustedes tengan claro qué es lo que dice en concreto la investigación, vamos a hablar con uno de nuestros compañeros de la redacción de informativos, quien precisamente ha presenciado la rueda de prensa del responsable de la comisión investigadora. Gran expectación la que ha generado esta presentación. ¿Qué es lo que se ha dicho finalmente, Gonzalo? Saludos, compañeros del Zoom. Hola, Javier, desde Holanda, donde se presenta la conclusión del informe de 15 meses que ha llevado el Consejo de Seguridad de los Países Bajos coordinando las misiones internacionales que se han desplegado sobre el terreno y que a lo largo de este tiempo han recolectado los restos del fuselaje del MH17, restos del fuselaje con los que el Consejo de Seguridad lleva trabajando nueve meses para reconstruir y tratar de esclarecer qué derribó definitivamente esta aeronave civil. Sobre todo, viendo este dantesco escenario, viendo los escalofriantes restos del fuselaje del MH17, queda en el aire la pregunta que ha hecho el Consejo de Seguridad de cómo fue posible que una aeronave de aviación civil estuviera sobrevolando un territorio que llevaba ya varios meses en conflicto. Si bien Nusra ha lamentado el hecho de que en ese mismo día otras 61 aeronaves civiles habían sobrevolado esta zona de conflicto y ha lamentado que desde el gobierno ucraniano no se tomaran las medidas suficientes ya que, según han dicho, Kiev disponía de información suficiente como para saber que había elementos antiaéreos desplegados sobre el terreno. Antes del informe, que se ha presentado hace escasamente unas horas, el pasado 9 de septiembre, las autoridades de los Países Bajos encargadas de esta investigación publicaban un dossier preliminar. En él se indicaba que el impacto múltiple de varios objetos a gran velocidad habrían causado la caída de la nave. Lo hacían de una manera muy expresa y literalmente. Escuchamos ahora las palabras del responsable de esa coordinación de investigación. El principal daño al cuerpo de la aeronave y a la cabina del piloto se debería al impacto de un gran número de objetos a alta velocidad. Esto es probablemente lo que produjo daños estructurales a la aeronave y también explicaría el brusco corte de la grabación de datos de los registradores y la pérdida simultánea de contacto con el control del tráfico aéreo y la desaparición de la aeronave del radar. Bueno, y si en estas horas hemos estado muy pendientes del informe emitido por los Países Bajos, no menos importante era la investigación anterior, horas antes, presentada por el consorcio ruso Almazantei, el mayor productor nacional de armamento antiaéreo. Esta firma, en primer lugar, ha publicado varias investigaciones y experimentos basados en simulaciones de lo que pasaría si un proyectil procedente del sistema Buk impactara en un Boeing. Una serie de experimentos ha determinado que si el Boeing fue derribado por proyectiles de tipo Buk, fue un misil 9M38 que no tiene los mismos elementos destructivos que la nueva versión 9M38M1, la que aparecía en los informes previos de la investigación neerlandesa. En esta versión se hizo un simulacro de las condiciones del impacto, partiendo del lanzamiento desde Sniasna. Se aprecia que ningún fragmento, ninguna trayectoria, lleva a la izquierda o al motor izquierdo. El consorcio ya ha dicho que está dispuesto a dar todos los datos a la Comisión Neerlandesa, incluso a la Corte Internacional Europea, para que se depuren todas las responsabilidades. Pero yo me pregunto, ¿por qué la Comisión no ha usado la mayoría de los datos ofrecidos por Almazantei? ¿Por qué no se ha escuchado a la parte rusa en algunas opiniones? Y si ha hecho una investigación tan cerrada. Al menos desde la parte rusa sí que se han realizado pruebas y experimentos para tratar de evidenciar qué es lo que ha pasado. No así, desde la parte ucraniana, aunque sí que tenían algo bastante bien claro, ¿quién era el culpable? Sin duda, el emperador Putin y su corte de separatistas. Es totalmente evidente que el misil fue lanzado desde el territorio controlado por los separatistas prorrusos. Es bien sabido que el complejo Buk es un sistema de alta tecnología. Y por eso está absolutamente claro que los instructores militares rusos tienen una relación directa con esto. Por supuesto, hombre, claro que no. ¿A quién se le puede ocurrir que haya sido Ucrania la culpable de haber derribado al avión? Un país que se ampara en la OTAN, que busca lazos comerciales con la Unión Europea y sobre todo que quiere una democracia al 100%. ¿Quién somos nosotros para dudar de la palabra de Poroshenko y de su gobierno? Y para analizar las características de los informes que han sido presentados tanto por la parte de los Países Bajos como por Alma Zantei, contactamos ahora mismo con Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra de España y especialista en temas geoestratégicos. Señor Baños, muchísimas gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es el informe de los Países Bajos, según dicen los medios de comunicación, parece que establece una zona muy clara, dicen que de los prorrusos por la que se había lanzado ese cohete, pero ¿no es difícil situarlo en esa guerra de guerrillas en la que había una lucha en cada pueblo? Así es, pues estamos hablando de que en este tipo de guerra simétrica no hay unos frentes claramente establecidos y determinar exactamente de qué parte, de qué bando pudo proceder el misile no es tan fácil ni muchísimo menos. ¿Por qué habría servicios de inteligencia como por ejemplo el estadounidense en esta catástrofe que se intuía al principio que podría ser un accidente de un avión comercial? ¿Qué hacían allí cuando normalmente esas investigaciones no lo llevan este tipo de cuerpos? Bueno, piense que en los servicios de inteligencia su misión es estar presente en todos los escenarios, de una manera más o menos abierta o más o menos opaca. Hay servicios de inteligencia de los principales países, como le digo, están absolutamente en todos los escenarios, con lo cual no es nada sorprendente. Resulta al menos paradójico que 24 horas después los medios de comunicación, al menos los occidentales, ya tenían muy muy claro que se tratara de un bug y han tardado 15 meses en esta investigación en demostrarlo, aunque después se han fiado. Parece que sabían más los medios que los propios investigadores. Era difícil saberlo con ninguna precisión. Podía haber sido tanto un misil tierra-aire, como parece ser que ha sido el caso, como un misil aire-aire lanzado desde un avión. Hay que pensar que en ese primer momento en el que se empiezan a conocer los restos, a detallar esos restos, el determinar con precisión como le digo de dónde había procedido el misil era prácticamente imposible. Usted que tiene bastantes conocimientos militares, muchísimos más que yo, desde luego, ¿cree que esto en un tipo de conflicto como el que se estaba desarrollando en Ucrania podía interesar a algún tipo de país? Por ejemplo, a Rusia en este caso, a la que se le acusa de haber suministrado ese sistema de misiles. Hombre, lo primero que hay que pensar es que existen dos opciones básicas. Una, que hubiera sido algo accidental, que se hubiera lanzado ese misil y por error hubiera impactado en un avión civil. Y la otra, que hubiera habido una intencionalidad. En caso de que hubiera habido una intencionalidad por alguna de las partes, evidentemente, estamos hablando de una intencionalidad claramente política. es decir, para conseguir, por un lado, el apoyo o que hubiera un rechazo hacia la otra parte, con lo cual que tendría consecuencias gravísimas tanto desde el punto de vista geopolítico como incluso desde el económico. Es decir, que podíamos definir esas dos líneas de pensamiento o de actuación. Básicamente, la accidentalidad es muy difícil porque estamos hablando de un sistema complejo que necesita ser manejado por especialistas. Aquí quería entrar. Cuando se acusa a los separatistas de haber sido ellos los que han lanzado ese misil, el sistema Buk es muy complejo. Por ejemplo, ¿en cuántos meses de entrenamiento puede una persona, digamos, común, por ejemplo yo, aprender a lanzar un misil desde un sistema así? Hombre, piense que los que manejan estos sistemas en todos los países son profesionales que les lleva años llegar a manejarlo con soltura. Estamos hablando de no solamente lanzar el misil como tal desde la lanzadera, sino estamos hablando de un sistema de mando, de unos sistemas de radares, de localización del objetivo, de discriminación del objetivo, no solamente si es un avión civil, sino incluso si es un avión amigo o enemigo con sistemas IFF y estamos hablando de radares de seguimiento. Por lo tanto... Eso, evidentemente, no se aprende en pocas horas, ni siquiera en semanas. Por lo tanto, ¿por qué nunca se ha contemplado, digamos, desde los medios o desde la investigación que haya sido, por ejemplo, de procedencia ucraniana? Porque sí que había militares en esas filas y, en cambio, los separatistas se puede decir que eran quizá pueblerinos, ciudadanos de a pie. Se han marjado muchísimas posibilidades. Piense también que había expertos que lo que decían es que no tendría sentido que Ucrania, el gobierno de Kiev, hubiera tenido ese tipo de medios en esa zona teniendo en cuenta que los separatistas no disponían de medios aéreos, con lo cual, en principio, no tendría sentido emplear esos medios, es decir, unos misiles tierra-aire. Pero también hay que pensar que esos sistemas también se pueden emplear contra carros de combate, no exclusivamente contra medios acorazados y mecanizados, no exclusivamente contra medios aéreos. Hablando del espacio aéreo y para terminar, ¿no ha sido una imprudencia por parte de Ucrania no haber cerrado el espacio aéreo ante un conflicto que se estaba desarrollando? Según han dicho en el informe de los Países Bajos, decían que no había peligro cuando habían sido derribados algunos aviones y helicópteros. Probablemente es lo que hubiera que haber hecho desde el primer momento, teniendo en cuenta que era una zona de claro conflicto abierto, era haber cerrado completamente el espacio aéreo para aviones civiles. Es cierto que estas autopistas aéreas están perfectamente delimitadas, es más, los que manejan esos sistemas saben cuáles son esas autopistas aéreas y es cierto que lo que sí hubo, al parecer, fue una determinación de que esas zonas eran inseguras, que se actuara con prudencia e incluso que se fuera a unas determinadas altitudes más allá, digamos, de las actuaciones bélicas. Pero en cualquier caso, probablemente, lo primero que hubiera que haber hecho era haber restringido completamente o prohibido completamente el paso de aeronaves civiles. Bueno, pues algo que, desde luego, el gobierno de Prozenko dijo que no hacía falta, que no había ningún peligro y después, bueno, pues ha habido que lamentar esas 298 muertes. Muchas gracias por estar con nosotros en el Zoom y por su opinión esperemos contar con usted muchísimas más ocasiones. Ha sido un placer. Le damos las gracias a nuestro invitado por haber estado con nosotros. Queríamos tener una opinión de primera mano de un especialista que conoce de primera mano todo lo que puede haber sucedido, todos los escenarios que se dan en un campo de batalla. ¿Y ustedes qué piensan? Mándenos sus mensajes, mándenos sus preguntas, ya saben cuál es. Nuestra dirección de Twitter o en nuestra página de Facebook también lo pueden hacer. ¿Qué opinan en torno a la catástrofe del MH17 y a los informes que se han publicado recientemente? Y a todo esto entra la propaganda como no podía ser de otra manera y la desinformación. Y de Rusia desde luego no hay que fiarse. La palabra de los rusos no tiene ninguna validez. Lo dice Occidente, lo dicen los medios y lo dice Estados Unidos y más cuando hay en juego la vida de casi 300 personas. Yo diría que la administración por lo general trata de ofrecer la mayor cantidad posible de información, lo que constituye la base de nuestras valoraciones. También diría que no se trata de historias distintas provenientes de dos fuentes de información que tengan la misma credibilidad. El gobierno ruso ha presentado repetidamente información falsa y propaganda a lo largo del conflicto en Ucrania. Por eso, les advierto que tengan cuidado a la hora de llamarlas dos fuentes igualmente creíbles. Bueno, falta un poco para que todo cuadre así que para que esté bien atado mejor lo amparamos bajo la ley que mejor que llevarlo a un tribunal o mejor hagamos uno para este caso tan especial y hacer escarnio de los salvajes que han cometido la masacre. La ONU, por ejemplo, la ONU, un organismo que salvaguarda a la humanidad y que deberá crear un tribunal penal para este caso. Pero eso no está en los fundamentos de Naciones Unidas. Está, no está, es un invento porque piden esa comisión algunos países que no están relacionados tan directamente en el asunto. Rusia se planta en esto, es normal, la cosa parece haber ido demasiado lejos. El proyecto sobre el que se ha votado hoy no tenía ninguna base legal o de precedentes. Lo explicamos a nuestros socios en más de una ocasión e instamos a considerar las alternativas. Sin embargo, los autores del proyecto se negaron a actuar en cooperación, sometieron el proyecto a votación sabiendo que esto no iba a conducir a un buen resultado. En nuestra opinión, esto indica que los fines políticos y propagandísticos para ellos son más importantes que los prácticos, lo que es lamentable. Señor presidente, queremos confirmar que Rusia está dispuesta a continuar ayudando en la realización de una investigación completa, independiente y objetiva de las razones y las condiciones del siniestro del avión malasio para establecer a los responsables y realizar su castigo. La posición que hemos adoptado hoy no tiene nada que ver con el fomento de la impunidad. Esas eran algunas de las palabras de Vitaly Churkin con el veto de Rusia a la creación de ese tribunal penal por parte de Naciones Unidas, pero ¿qué carácter tendría esa corte? Me estoy preguntando. ¿Estaría determinada por algún tipo de intereses o de objetivos? Sinceramente, creo que sería una caza de brujas porque quizá no conviene a los autores de ese atentado terrorista, como ha dicho Poroshenko, o a algunas autoridades que podrían estar involucradas que se sepa la verdad. Para eso, es mejor que haya una investigación parcial y así, bueno, pues será fidedigna, lejos de la transparencia, como quieren algunos. Ese es el kit de la cuestión, amigos. Es si se sabe con tanta claridad por qué no se ha dicho antes. ¿Por qué se han clasificado cientos de documentos de la investigación? Quizá, digo yo, aunque sea mucho suponer, pero puestos a jugar con las suposiciones como hacen algunos, quizá se ha recibido la orden de ocultar o de bloquear datos porque habría socios que saldrían perjudicados. Y todo esto despierta muchas preguntas. Supongo que las suyas también. Bueno, pues al ministro de Exteriores de Rusia también se las despierta. La Brog dice que no se ha instado a Malasia durante seis meses a trabajar en la investigación, que además tampoco se ha consultado a la Organización de Aviación Civil Internacional, a pesar de que es algo protocolario, una práctica muy común. Y ha llamado la atención sobre la aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el asunto que no han cumplido. Anota, por último, algunas deficiencias en la evacuación de los cuerpos desde la aeronave. Hay que decir que en todo este proceso la verdad es que se ha hablado de propaganda. Incluso a nosotros, a RT, se les ha tachado como un medio propagandístico. Bueno, hay que decir que si se nos tacha de propaganda no entendemos muy bien por qué incluso la comisión investigadora nos pidió después de un año y de ver detenidamente un reportaje sobre esta catástrofe, bueno, pues material sobre algunos detalles, algunas piezas que ellos no habían encontrado. Casualidades o no, siempre hay que decir que Almazante hace escasamente unas horas decía que no todos los restos se habían recogido de suelo ucraniano. Y para analizar las conclusiones de la comisión de investigación de la catástrofe de este avión del MH17 y todo lo que rodea este polémico proceso, nosotros hablamos en el estudio del Zoom con la politóloga Verónica Kasenínikova. Bienvenida a nuestro programa, bienvenida al Zoom. Buenos días. En primer lugar, ¿qué valoración nos puede hacer de este informe emitido por la comisión investigadora de los Países Bajos? Porque se pueden hacer dos lecturas, busca la verdad o otros objetivos. Sin duda alguna, si todos aquellos que tomaron parte en la investigación de este accidente trágico tuvieran algunos argumentos concretos contra Rusia, pruebas de la culpa de Rusia, ya las habrían presentado durante el periodo de un año y medio que ha pasado. Hay que decir que las partes estadounidense y ucraniana después de esta tragedia enseguida ya automáticamente cargaron la culpa a Rusia, en el momento en el que ni siquiera se podía tener ninguna prueba. Después, durante todas las etapas de la investigación, se cometieron unos errores muy graves. Por ejemplo, los expertos occidentales no acudieron al lugar del siniestro desde un primer momento. Al mismo tiempo, allí había personas que no debían estar en el lugar de un acontecimiento como este. Por eso, las pruebas que podía haber no llegaron a parar donde debían. todo lo que hasta el momento han podido presentar las partes que acusan a Rusia se parece mucho al tubo con polvo blanco que agitaba Colin Powell ante el Consejo de Seguridad de la ONU en el 2001. Ya sabemos hasta qué punto se puede confiar en este tipo de pruebas. 24 horas después ya se parecía saber el veredicto. Lo decían los medios de comunicación, las redes sociales tan importantes para el gobierno de Estados Unidos. Había sido un bug. ¿Por qué esperar 15 meses para estos resultados? ¿Por qué ahora? Sí, es algo extraño, pero los que intentaban demostrar la culpabilidad de Rusia se dedicaron a buscar las pruebas en las redes sociales y en Internet. Por supuesto, no es un lugar adecuado para buscar pruebas para una investigación seria, pero en vez de llevar a cabo una investigación correcta, las personas que estaban realizando este estudio no querían aceptar los argumentos de los expertos rusos o de los expertos internacionales que trabajaron junto con Rusia. Del mismo modo, rechazan los argumentos de la empresa productora del sistema antiaéreo Buk, que ha sido considerado el culpable de este siniestro. Y los expertos de diversas organizaciones competentes en Rusia que normalmente conducen las investigaciones de los accidentes aéreos de aviones civiles tampoco fueron invitados a participar en el proceso de investigación. No se tiene en cuenta la parte de Almazantei, los argumentos de Rusia, se oculta información, ¿por qué motivo si la están implicando directamente? Da la impresión de que esta gran tragedia se aprovecha como un elemento de propaganda informativa. La culpa por el siniestro fue atribuida a Rusia sin más inmediatamente tras el suceso. Luego, a lo largo de más de un año, se desarrolló una campaña muy agresiva en contra de Rusia en este contexto. Si estas evidencias existieran, las respectivas partes las habrían presentado. Otro factor muy polémico es que en la investigación de la caída de un avión civil participen tantos servicios especiales. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver con esta investigación la Agencia Central de Inteligencia estadounidense? El servicio neerlandés asimismo participa de una manera muy activa, al igual que el BND alemán y, por supuesto, el Servicio de Seguridad de Ucrania. Sin embargo, no se permitió la participación de los servicios civiles a los que les incumbe realizar estas tareas. Se habla de medidas penales ya por parte de los Países Bajos. ¿Qué podemos esperar ahora? Más sanciones, maniobras de la OTAN, mayor presión, porque el momento es muy, muy delicado para Rusia. Como bien recordamos, justo después de la caída del avión, Rusia enfrentó una nueva ronda de sanciones. Realmente, este trágico accidente fue aprovechado con agresivos fines políticos en contra de Rusia. No cabe duda que, de parte de Washington, habrá una presión a este respecto. Washington llamará la imposición de nuevas sanciones contra Rusia, pero hay serias dudas sobre si los estados europeos volverán a unirse a esta presión. Y aunque es cierto que lo han hecho a lo largo del último año, ha crecido un montón la cantidad de personas en estos países que dudan de cuán correcta puede ser esta política y de si Europa debe castigar a Rusia con las sanciones o intentar aislarla porque no es rentable, sobre todo para Europa. Veremos qué sucede con todo esto y la posición que va a tomar Rusia en las siguientes horas, en los siguientes días. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Zoom. Ha sido todo un placer. Gracias a ustedes. La jornada del día 13 de octubre se planeaba, se planificaba como si fuera algo resolutorio, pero muchos esperaban más que una conclusión para que se supiera la verdad, toda una condena. Y es que queda claro que muchos en este asunto no intentan buscar la verdad de lo que ha sucedido, sino señalar a un culpable y quizá eso es lo que muchos esperaban con el informe de los Países Bajos. En esta tragedia en la que se cruzan acusaciones, propaganda, desinformación, las grandes olvidadas parecen ser las víctimas y sus familias, cuyo dolor queda empañado por el deseo de intentar hallar una condena con intereses políticos. Como siempre les digo, son ustedes los que tienen la última palabra. No se olviden de escribirnos sus opiniones y preguntas. Les espero la próxima semana en el Zoom.